Perdona, parcerico, es que tenemos un problema y necesitamos que nos ayudes. Sí, estarías dispuesto. Chicos, chicos, que tengo el nombre, tengo el nombre del hada. ¿Que tiene un nombre? ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. Momento, que se está cortando la cobertura. Vale, al parecer, al hermano pequeño de parcerico se le cayó un diente. Sí. Y vino un hada que busque una señal. ¿Una señal de qué? Una señal, nos está haciendo parcerico una señal. ¿Dónde? Allí está. Perdón, no, no, es que me ha dado, me ha entrado una mosca en la boca y no podía escupir. Perdona, parcerico, es que tenemos un problema y necesitamos que nos ayudes. Sí, estarías dispuesto. Dios mío, que nos va a ayudar, que nos va a ayudar. Vale, vale, ¿quieres que te cuente? Venga, vale, sí, espérate. Un segundito. Sí, mi nombre es la Saray Jiménez. Sí, soy Sarita Queen. Chicos, quiero poneros, primero saludar. Muy buenas, chicos, y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, Sarita, la veis ahí, está con mi fin de la horita. Está hablando con parcerico, quiero que lo sepáis, porque ha empezado el vídeo lo mismo, muchos no sabéis. Está hablando con el mismísimo parcerico. Dice parcerico que sí la conoce, que conoce a Sarita, increíble, chicos, no nos lo esperábamos. Y le está preguntando, Sarita, ya lo sabéis, sobre el hombre lobo y todas estas cosas que nos estamos haciendo. Porque como parcerico tiene otro hombre lobo, pues tenemos que enterarnos de todo, ¿vale, chicos? Entonces, ya sabéis que en el anterior capítulo conseguimos el número parcerico con el programa hacker este que tengo, y por eso hemos contactado con él, ¿vale, chicos? Así que vamos a ver lo que le dice. Sarita. Espera, espera, que se está presentando la horita. ¿Hola? ¿Para? Dios, me escucha. ¿Hola? Perdón que tenía el miedo y me hubiera aquí. Sí, yo soy la horita. A mí a lo mejor no me conoce. ¿Sí? ¿Me conoces? No. ¿Cómo no te va a conocer? ¿Hola? Pues, eh, pues, te vuelvo a pasar a Sarita y adiós. Uy, qué nerviosas. Se ha puesto tontis. Mira, esta es Brujita, que es una bruja pitonisa. Te la paso también. ¡No, me cuida, mamá! Hola, cariño, parcero. A mí no me conoces porque yo soy nueva en esto, pero te canto la canción de... Se va el caimán, se va el caimán. ¡No, brujita! Se va para Barranquilla. Es que Barranquilla se va a ayudar de allí, de Cali o de Colombia. Parcero, un momento, parcerico, una cosa. Por favor, no nos colgues el teléfono porque es que va a llover. Por culpa de Brujita va a caer una gorda porque canta fatal. A ver, una cosa. Te digo rápidamente. Hay un hombre lobo que no para de molestarnos. Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿No sabe? Claro, lo conoce. Claro, pero sabe algo más. Sí, está relacionado. ¡No! Está relacionado con el hada. ¿Qué hada? Con la de pelo lechuga. ¿Esa? ¿Cómo? La pelo lechuga. Sí. La hada del pelo verde. ¡Ah! ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver un hombre lobo con una hada? ¡Es su títere! ¿Qué títere? ¿Y el del pelo esa es una títere? No, el títere es el hombre lobo. ¡Sí! ¡Sobre Mikey! A lo mejor los chicos no saben lo que es un títere. Un títere es alguien que... Chicos, un títere es como un muñeco manejado por otra persona. Por eso se refiere a que el lobo está siendo manejado por el hada ese de pelo verde. Por el hada verde, sí. Chicos, chicos, que tengo el nombre. Tengo el nombre del hada. ¿Que tiene un nombre? ¿Cómo se llama? ¡Ay, Dios mío! Un momento que se está cortando la cobertura. ¡Ay! Tópico, levanta, chica. ¡Tópico, brujinda! ¡Ay, vámonos para la puerta! ¡Brujinda! Tiene que aparente un poquito en forma, brujinda. Es que he recuperado los dos kilos que he perdido, chicos. ¡Ay, Dios mío! Estaba buscando gorda. Corre, que la chica se hace un poco afuera. Tópico. Cierra la puerta que se mete un insolente perro y me lo mea todo. ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Parserico, Parserico, ¿me escuchas? ¡Hoy ha perdido la señal! ¡No, por favor! ¡No, no, no la pierdas! ¡Parserico! ¡Sí, sí, sí! Escúchame, escúchame, por favor. Entonces, ¿el nombre que me has dicho que se ha cortado y no lo he oído? ¿Qué? Se llama... ¿Cómo? Un momento, no cuelgues. Se llama Hada Like. ¿No? ¿Cómo? ¿La, la, 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 la? ¿De like? ¿Pero like, de like? ¿De like, de pedir like? De like. Por cierto. ¿Vamos a pedir like? Aprovechando. Adalá, da like. ¿Ada like? Adalá, da like. Se llama Adalá. En honor, chicos. No, Adalá, laik. Chicos, en honor a Adalá, laik. Vamos a pedir unos pedazos de like. Venga. Chicas, a lo de tres. ¿No, Adalá, laik? Sí, vale. Dile, Parcerico, ¿cómo podéis like entre los tres? Parcerico, Adalá, laik de nuestra parte. Venga. Sí. Lo está dando desde su casa. Venga, una, dos y tres. ¡Liiiiiik! Gracias. Gracias, Parcerico, gracias por los like. Gracias. Se llama Adalá, laik. No, Adalá. es una bala y es una bala y vale un momento sí pues cuéntamelo sí sí vale al parecer al hermano pequeño de parcerico se le cayó un diente se vino un vino un hada con tan mala suerte de que fue a la like como te gustó pero que le pasa nada pues que nada like no es una normal es una que está loca y está obsesionada con los likes claro es una de las hadas malas y por lo visto le encanta sí porque sabe que tiene mucha energía que le encanta youtube instagram le gusta que es el instagram en su único deseo dice que quiere todos tus seguidores los míos los de laurita que tiene muchos cosas quiero a todos vosotros la loca si ha venido por eso pero un momento un momento un momento un momento un momento un momento que yo tengo un poco de cultura en las cosas de las hadas a ver nada blanca jamás pueden miscuirse en el asunto de los humanos anda entonces eso no se puede hacer pero en que nada le ha ido en miscuirse en la humanidad brujinda que nada puede ser mala como tú cuando eras magia negra no pero yo era otra cosa porque yo en rumanía pues tenía mis cargos y mis cosas es que mi país es más igual que este h parcero entonces crees que es peligrosa sí vale escuchar una cosa le os digo cuál es la forma sí 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 vale vale lo que dice parcerico es que esa hada trabaja de la siguiente forma villa la única manera de venir aquí que tiene es a través de que a alguien se le caiga un diente y yo chicos mis dientes aunque no se ven por aquí los míos ya se me cayeron todas las muelas juicios hackers gigantescas y ya tengo todos los dientes nuevos así que no puedo lo único que puedo hacer es romperme yo uno pero es que eso sería demasiado no chicos que pensáis no los míos y los tuyos muy bonitos y los romanos tenemos en los días no podría ser de luz que sigue siendo un bebé hombre a luz creo que todos los de leche se le han caído de luz toma mira un diente no es un diente de luz a ver los dientes de luz que los chicos bueno chicos que la única forma que tiene el hada like sí la única forma que tiene de venir sin dientes es a través de una persona humana a para que sea vamos a ver ahora lo entiendo la gorda y ha dado la gorda me escuchas pasé y que sí dios mío pero cuánto dura esta llamada internacional oye y es muy amable de su saldo no es en mí de sanita a ver chicos lo que me está diciendo pasé rico es que el hada like ha cogido al tal mike para venir aquí utiliza a mike para venir al mundo al mundo humano a mike a ver chicos que se lo voy a explicar chicos ya sabéis que mike es el hombre lobo cuando deja de ser hombre lobo tiene un nombre que se llama mike y por lo que se ve el hada por lo que yo he entendido parcerico dice que para que el hada aparezca aquí tiene que ser con una persona humana y como mike es humano pues aprovecha lo aprovecha él para venir pero yo lo entiendo todavía más porque las hadas no se pueden inmiscuir lo son todos los humanos pero lo convierte en un hombre lobo para que sea medio animal media humano humano y así lo puede utilizar claro es verdad ahora pero si es mala es mala realmente porque lo está utilizando son criaturas que están ahí pues tranquilas que quedan pocas me refiero estarán en peligro de extinción y están ahí tranquilas pues está la malvada como dan mucho miedo los ha cogido y ha venido aquí a a increparnos a nosotros chicos dice parcerico que con esto con esto podemos espantar a los hombres lobo pero la cosa es que nosotros no queremos espantar y nos hemos hecho amigo de él que es nuestro amigo ahora parcerico sí la única forma es parar en los pies a esa hada o sea tenemos que invocar a dar al aire es muy peligrosa sí vale vale a ser colombiano parece parece que es una nada súper bueno es peligrosa y laura recuerda recuerda mira brujinda ves el amuleto recuerdas que el hadas cogió uno de nuestros amuletos y lo rompió lo tiró al suelo si la malvada claro como sabe que vale como sabe que esto podemos vencerla ya sabes que esto vale para todo eso así que hay que intentar tener póntelo tú siempre laura por seguridad y nos queda otro más por ahí que lo tenemos que guardar y entonces él dice que lo más sensato bueno un sensato en realidad no es mucho porque es peligrosilla bueno tranquilo nosotros somos hackers sí sí sé que lo sabía que lo sabía bruja si es que tenemos la bruja un día por aquí también a ver entonces lo que tenemos que hacer es invocar al hada de los dientes a la like y para le los pies a esa vieja bruja joven bruja es que es una pelo lechuga si tiene el pelo verde qué pasa vale sí una señal que busquen la señal más señal de que no señal nos está haciendo para ser y con una señal donde por aquí a ver chicos si veis algo una señal y eso que se está cerca de verdad mirada allí está hoy ahí la veo, la veo, la veo vale ya está, la tenemos a a